Veneno, veneno, veneno Yo te quito este veneno con este canto de fuego Y salga por los sudores Suenan cuerdas de guitarra como un remedio que sana Si bailan los corazones Recubriada en la casa Hace todo el tiempo de los pueblos Canto la carnetina Que va a dar un canto más fuerte La letra está bien clara Su picadura caliente Se alivian con este cante Y así se evita la muerte Yo vengo a cantar en la vida ¿Será que vengo a esa suerte? Y darte la medicina De regodía de siempre Para encontrar la alegría Para evitar a la muerte Para quitar una espina Para vivir en presente La música como madre Como estado de anarquía Como vida inseparable Como ropa que te abriga Como ropa que te abriga Baila que baila paisano Al son débil musiquilla Que así dijeron los sabios Que se curan la herida Mi garganta y mi garganta Y mi garganta y mi garganta Para darte en caramba El remedio de la vida El remedio de la vida El remedio de la vida La vida Ahí quedaba esa presentación Están de estos tarántulas Que vienen desde Valverde del Camino Con esos tipos tan coloridos Como decíamos al principio Con esas letras de Rafa Damuz Y la música de José Ángel Romero Hemos escuchado su presentación Y a ver con qué nos deleitan En la tanda de Paso López Y la música de José Ángel Romero Llega la letra desde cualquier lugar Llega la letra desde el confín del mundo La meretra letra se quedó mudo Con sus temblores pegando duro Tiniendo de negro su futuro Llega la letra desde cualquier lugar Y esa cuenta se atrasa el maldito tiempo A la maneta rápido y a volar Mascarilla y un par de ferro Y parten en avión Como ángeles de ese dios En la guerra tienen enviado Con nombre propio y con apellido Y el verdadero Que se tiene una profesión Que no tiene el asunto propio Ni vacaciones Ni horarios finos Y hay tan cuatro hombres salvadores Enmarcados en una nueva aventura Con un saco lleno de esperanza Y su brazo solo tomó ventura De las víctimas y heridos Que la tierra en sus maneras sepultó Y aunque de ti me separe Entre mar y un sol Quiero que sepas compañero Que hoy mi canto carnavalero Viaja contigo orgulloso Por vuestra amor Que bandera de los nubenses Por más que siempre Y se abra el suelo Esta noche quiero que sepas Que vuelve a estar En mis oraciones paisanos Y bomberos real Al que mando eternizaré De mi gente en carnavales Y que brindaré la distancia De las semifinales Abrazado a mi comparsa Por ti y por toda la vida Que sabes Hay que eres Tú sabes Ahí quedaba esa primera letra Esa primera copla De estos tarántulas Que vienen representando A su pueblo A Valverde del Camino Y a ver Con qué nos sorprende En el segundo de los pasos dos Disculpen la palma Que sepas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Música, música, música Música para nacer, música para morir Música para crecer, música para vivir La luna te la trae para aliviar de la pena Que la música a ti me sigue como una liada eterna Cada momento una nota, un copapaca, vivencia, cambie, bailes, toquedales, que bailes hasta las piedras Y así va rotando la vida Y se hace un poquito más bella Se hace un poquito más bella Y nunca la nota te la trae Como una fiel compañera Música La nana rompe el silencio Va a callar la tormenta Y se adentra en los oídos Como una leche materna La nana pasivo al llanto Mientras el sueño no venza La nana atrapa a morfeo Con su voz de enredadera La nana cruza los campos Los mares y hasta el planeta La nana baña la cuna Con su camisón de seda La nana derriba a morfeo Mi ejército si quisiera La nana firma la paz Mientras detiene la guerra La nana viaja en el tiempo De un viejo reloj de arena La nana trae los perfumes De tus milita caracuelas La nana Hay siempre la nana Banda sonora de la madre Que está cerca Música eterna La más pura La Libera Suena el tambor Enredadera Para cuando el niño creja Redobles a la greguita La comana huenta Mi vida rebelde Con causa Desoros del joven Que saca su barra Las notas Estallan a la barrita Toda revolución Empieza Con una canción Toda revolución Empieza Con una canción Horizontal Para la ira Para el puño Visor Jara Irán Para la palabra Para la raíz En la mano Codón Ale Para la tolerancia Deno Siempre con la paz Rocío Marque Esperanza Para la revancha Música, 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 música de juventud y de batallar, y de batallar. Y en la batalla más hermosa, yo siempre la vivo de por ella, jamás pensaba en la derrota, y en mil veces que yo muriera, esta canción que rueda y rueda, empieza la clave de sol en tus caderas. Ay amor, ay amor, sin ti no se cumple en años solo pena, ay amor, ay amor, dame el beso que deja de esta corchea, y así bordar mi gran bandera, como un estado de sesión en primavera. El amor es media vida, y hasta una vida entera, pentagramas de colores, un bolero de chamea. Esta música que traigo, yo se la compuse a ella, su compadre venga conmigo, amor mío hasta que muera. Quiero quitarle a la muerte su disfraz de despedida, que la muerte es la respuesta de haber vivido la vida. Y si algo tiene ella, que al llegar a mí me alivia, es que allí veré a mí. Mi abuelo es mi familia. Mi abuelo es mi familia, y mueran todos aquellos que sólo no ponguen la vida. El tirano con su lluvos, el poder con su codicia, Fuera el hombre que no es hombre y a los otros hombres clavizar Fuera aquel que estando unido, fabricando el rodenvidad Y que nos cayera muertes Solo le pido a ese Dios que dicen que no creó Que lo que te quedé, que lo que nos quedé perdida Tenga el compadre y el sabor que alegra tu corazón Los carnavales son de la tierra mía Que aunque llegue el día de adiós, quédate con la atención La música es la alegría Un tarántula lo cantó y al final se ha crezado Por el que baila la vida Por el que baila la vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video